Música 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 Aberta Escolar Música 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 Son todos del rebaño, así como no me vaya así. Música ¡Vamos! A los años del 50 salió de China el canelo Salió buscando la fama, muy pronto logró su anhelo Ganando varias carreras, de nuevo León fue el primero Cuando corrió por Sabinas, nomás el polvo le vieron Al moro de Villa el Damas, le ganó por cuerpo y medio Al oscuro de San Luis, lo dejó en el partidero Caballo de bella estapa, como el canelo ninguno Siempre corrió como rayo, era de ley y de orgullo Mejor prefirió la muerte, cuando ganar ya no pudo